Creo que... ¿Cómo poder denominar la experiencia? Lo primero productiva, muy productiva, actoralmente para mí. Creo que incluso ahora mismo la primera experiencia actoral que tengo directamente cinematográfica, trabajada con mayor profundidad, o por lo menos sentir más lo que es trabajar una manera de hacer cine. Y no sé, yo creo que me quedo con eso, con no solo lo bonito de esta experiencia, que es el trabajar con un equipo de personas que está contigo, apoyándote, tratándote muy bien, guiándote muy bien, dejándote espacio para crear, un espacio creativo, que naturalmente si eso funciona a todos los niveles del equipo, me parece que todo fluye. Tal vez ese sea también un término para definir la experiencia, una experiencia fluida, agradable, y que reitero que vuelve a dar espacio a la creatividad. Por lo menos en el terreno de los actores me he sentido como un espacio para crear mi propio personaje, para, partiendo de una idea de lo que es un texto, lo que es una situación, crear sobre esa situación, improvisar sobre la situación, y a través de ahí pues llegar a lo que el director quiere, a lo que el director pide. Me parece muy interesante, un método de trabajo muy interesante.